La entrevista realizada en los últimos días al príncipe Harry y Meghan Markle generó todo tipo de controversias, pues fueron varios temas sensibles que trataron y dejaron una mala imagen de lo que se vive al interior del palacio de Buckingham. Algo que llamó la atención del público fue que Meghan Markle reveló que los integrantes de la familia real no estaban interesados en la salud de su hijo Archie, sino más bien en qué tan oscura sería el tono de su piel. Luego de darse esta entrevista, la prensa ha buscado insistentemente las declaraciones por parte de la monarquía y fue así como pudieron hablar en las últimas horas con el príncipe William. Esto se dio cuando salía de una escuela en Londres y ante la insistencia de los periodistas, William respondió que las acusaciones de Meghan eran falsas, pues su familia no está pendiente del color de la piel de nadie. Igualmente dijo que no podía hablar con su hermano, pero debido a todas estas controversias, lo hará en los próximos días y en su momento dará las declaraciones pertinentes. Recordemos que hace unos días la reina Isabel II hizo público un comunicado en el cual dijo, toda la familia es tan tristecida al conocer el alcance total de los desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan. Los problemas planteados, en particular el de raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado. Sin embargo, todas estas acusaciones que han hecho Harry y Meghan han generado todo tipo de controversias a nivel mundial, lo cual ha disminuido la confianza en la monarquía. Nos gustaría saber lo que piensas, cuéntanos qué opinas de este caso.